Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, las mejores cámaras BLOCK 2021. Comencemos. En cuarto lugar seleccionamos la cámara digital híbrida Sony Alpha 6400. Al diseñar este modelo Sony tenía un objetivo principal, satisfacer plenamente a los BLOCKER y a los BLOGGER. Con este fin la marca ha dotado a este dispositivo varias cualidades, entre ellas el giro de 180 grados de la pantalla. Tienes la posibilidad de filmarte y compartir tu día a día con facilidad. Esta cámara de BLOGGERO también ofrece un enfoque automático muy rápido y preciso para producir una imagen de mejor calidad. Además su función AEF permite seguir los rostros y en particular los ojos del objetivo en tiempo real. Para que pueda enmarcar y mantener al sujeto fácilmente. En cuanto a las cualidades ópticas, este modelo cubre una distancia focal de 24 a 75 milímetros. Es fácil comprender que es adecuado para varias circunstancias. También ofrece la posibilidad de realizar vídeos en resolución 4K, sin embargo lamentamos el hecho de que su sensor no esté estabilizado. Como es habitual en Top 3, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este vídeo. Tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la cámara de acción digital GoPro Hero 8 Black 4K. Este modelo será perfecto para quienes tienen un presupuesto limitado, pero aún quieren una buena cámara para BLOGGERO. De hecho se ofrece a un precio bajo pero tiene buenas características. Primero podemos hablar de su estabilización, que es muy exitosa. De hecho tiene tres niveles, ON, HIGH y BOSS. Puedes elegir el tuyo según las características. Otra ventaja es su compacidad y su peso relativamente bajo. Son solo 124 gramos, lo que es muy apreciable, para que puedas usarlo durante horas sin sentir molestias. Además es bastante compacto y cabe muy fácil en la mano. También podemos ver una grabación de sonido mejorada en comparación con algunos de sus congéneres. De hecho reduce los efectos del viento y resalta los más agudos. Sin embargo su sensor de 12 megapíxeles puede resultar insuficiente para quienes exigen los más mínimos detalles. En segundo lugar seleccionamos la cámara compacta Panasonic Lumix DMC-LX15. Al igual que Canon o Sony, la marca Panasonic también es un gigante en el campo. Ha cambiado el sensor de una pulgada en este modelo. Esto aumenta enormemente la sensibilidad para producir mejores resultados. A pesar de este gran sensor, esta cámara de BLOGGERO mantiene unas dimensiones razonables. También se puede sostener en una mano. Además lleva una resolución de 20,1 megapíxeles, lo que permite obtener suficientes detalles en las imágenes, incluso para los más exigentes. Su rango de zoom es de 24 a 72 milímetros, lo que corresponde a un aumento de 3x. Sin embargo, gracias a su resolución obtendrás imágenes de buena calidad independientemente del nivel de zoom. A esto se le suma su gran apertura de f1.4-2.8 para que puedas obtener buenos vídeos con una resolución 4K, incluso con poca luz. Sin embargo, lamentamos una conexión bastante básica, una mini HDMI y un micro USB. Y les recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinchen los enlaces de la descripción de este vídeo. En primer lugar seleccionamos la cámara digital Canon PowerShop G7 Mark II. Es imposible calificar la mejor cámara Block 2021 sin mencionar la marca Canon. Nuestro banderado es además nuestra obra maestra de este gigante en el campo. Este es el modelo PowerShop Mark II. En primer lugar no solo tiene un diseño elegante y compacto, sino también un peso razonable. Con su 0,32 kilogramos no necesitas muchos músculos para usarlo con confianza. Además, al igual que el anterior, lleva una resolución de 20,1 megapíxeles, lo que permite tener imágenes bastante detalladas. Sin embargo, su zoom óptico se eleva hasta 4.2x y aún obtienes imágenes de calidad, incluso después de hacer zoom. Además, su brillante apertura f1.8-2.8 le permite tomar imágenes de calidad, incluso con poca luz. También tienes derecho a estabilización dinámica avanzada de cinco ejes. Por lo tanto, siempre obtendrás imágenes bastante nítidas durante los movimientos. Básicamente, esta cámara de blogger lleva lo esencial para satisfacer completamente a los blogueros. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este vídeo te ayudó a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal Top Test para estar informado de los próximos vídeos. Nos vemos, esto fue Top Test, chao, chao.